me pasaba mucho cuando a veces viajaba el aeropuerto mucha gente se confundía que cuando yo venía a luchar para acá a puerto rico que siento yo dije que ya yo no luchaba ya yo estaba ya tranquilo pero tranquilo entendía otra cosa y yo dije pues cuando estamos en así este yo estás equivocado yo hago películas que me dice que el parecido mío me da de rock tienes que poner la ceja así oye aquí tenemos a tay wayne johnson versión pitufo oye con que artistas y tan confundido alguna vez la misma angelina y cuánto me diste cuenta que te confundían con angelina en qué momento dijiste yo puedo hacer doble de ella en hollywood no porque dicen que porque yo tengo los labios como ella grande que tú tienes los labios o no me han dicho con osuna mira la cámara estamos aquí con el osuna por el pelo me han pedido fotos pero me han dicho te pareces a los burbús oye pues vamos a ver a mira la cámara mira la cámara fijamente vamos a ver si esto es cierto ni fu ni fa ni una baby con qué artistas a ti te confunden con Mike Tyson si tú ves la gente caminando por ahí se esconden las orejas exactamente lo puedo morder eso no me lo esperaba no te confunden con Yertos de Raymond Arieta a ti te ha confundido con algún artista alguna vez He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí ¿Va tu parte, Ocher? OpenEnglish.com Fluidez garantizada ¿Con qué artista te confunden? Con Don Omar ¿Con Don Omar? ¿Y cómo te sentías cuando te confundían con él? ¡Muchas fotos! ¡Dale! ¡Dale, Don! ¡Dale! Oye, no te confunden con Pacha Bueno, a mí me confunden con Vin Diesel Pero el de Witch ¡Soy el mismo! ¡Familia! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Carol J! ¡Carol J! ¡Sí, güey! Me ha confundido demasiado muchas veces Con Alfonso Alemán ¡El guitarreño! ¿Y quién te dijo eso? Varias personas sobre 10 personas ¡Claro que sí! Una vez también Dos veces con un tal tempo ¿Con tempo? ¿Cuándo viene en 2002? ¿A quién confunden conmigo? ¡Sí, a quién, a quién! ¡Pues a recimarte! ¡No! Así no Cantinflas ¿Y cómo tan confundido? Por el bigotito Y por mi forma de expresarme ¿No te pareces? ¿Cuántas fotos están pedidos? Entre 50 y 60 fotos ¡No! No, con Douglas Candelario ¡Con Douglas Candelario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con la puerta! ¡Es el jefe! ¡Y con mi sed...